En el Consejo General de los Colegios, doctores y licenciados, para ser coorganizadores de este Congreso. A nosotros nos llena de orgullo, precisamente, el que se haya producido esa circunstancia. Es para mí un honor, también, estar en la inauguración de este Congreso de Arqueología Profesional, como presidente del Consejo General de los Colegios, doctores y licenciados. Los colegios, doctores y licenciados, se les ha identificado, y así lo reivindicamos, por agrupar a los profesionales de la educación. Sin embargo, en su seno se han ido concentrando numerosos profesionales de la arqueología, y es por ello por lo que el Consejo General asume, de alguna manera, su representación e interviene en la difusión de sus reivindicaciones y preocupaciones. No soy arqueólogo, y por ello no soy el más indicado para establecer las necesarias competencias que deben adornar esta profesión, pero sí parece que las competencias están claras y, sin embargo, la profesión de arqueólogo tiene dificultades e indefiniciones que es preciso solucionar. La primera de las dificultades que se me ocurre es la falta de una correspondencia entre profesión de arqueología, la formación inicial y la titulación habilitante. No conozco todos los casos de las universidades en cuanto a si tienen la titulación de grado en arqueología, pero, en todo caso, estas son escasas. De lo anterior se deriva que la profesión se tiene que ir conformando en sus capacidades y competencias a través de la formación permanente y ésta, a menudo por falta de regulación, deja abiertas las sospechas en cuanto a su calidad. Una tercera dificultad viene como consecuencia de la falta de un epígrafe propio de la profesión de arqueología que identifique a éste de una manera clara y distinta y que facilite el ejercicio de la profesión. Son estos problemas concretos que afectan a la arqueología, lo que no tiene que decir que no existan otros que no son tan específicos, pero que añaden dificultades a la hora del desarrollo profesional. Entre ellos está el que una parte de la sociedad ve el trabajo de arqueólogo como un hobby y un pasatiempo. Parece como si ya estuviesen pagados por la suerte de poder dedicarse a la arqueología y la gente no se imagina la precariedad laboral y la incertidumbre endémica que rodea a la profesión. Por lo tanto, es necesario redirigir el foco del discurso en positivo. Hay que concienciar sobre el valor añadido del trabajo arqueológico y resulta fundamental una correcta comunicación y divulgación sin caer en la llamada de atención facilona. Se necesitan cómplices que entiendan que la financiación en patrimonio histórico o arqueológico no supone tanto un gasto como una inversión, que va más allá del servicio público y de la conservación y que revierte en distintos niveles de la economía. Espero que este tercer congreso contribuya a ello, aunque sea en una pequeña proporción. A continuación, le daré la palabra a Ignacio Lorenzo, que, como he dicho anteriormente, es el presidente del Comité Científico de este congreso. Tiene la palabra, Ignacio. Buenos días a todos y gracias por vuestra presencia. En primer lugar, agradecer al director general, a Isidro Sastre, director general de Bellas Artes, por su invitación a trabajar con ellos en la organización de este congreso y, además, agradecerle el poder hacerlo en este espléndido marco. También a su directora general de Gestión y Coordinación de Bines Culturales, María Agúndez, por su colaboración también y su presencia. Y a todos los congresistas presenciales y no presenciales que estáis en el congreso y que vais a realizar este ejercicio que hemos propuesto. Esta es la tercera edición del Congreso Nacional de Arqueología Profesional y su proyección europea fue una iniciativa del Consejo con una reunión con el director general de Bellas Artes que salió el que hiciéramos esta presentación como una ventana abierta a la arqueología europea que consideramos que es muy necesaria con motivo de la presidencia española en la Unión Europea. Y gracias a este convenio de colaboración se decidió que era oportuno contar con la presencia como ponentes de tres países integrantes que son países muy potentes en la Unión Europea. Por una parte, Caixalas Rosenbach, responsable de investigación estratégica nacional y europea del INRAP, que nos hablará sobre el Instituto Nacional de Investigación Arqueológica Preventiva en Francia y el Sistema de Arqueología Preventiva. Al doctor Michael Rhein, director de Arqueología de la LWL de Esfalia, por su ponencia sobre excavaciones y preservación arqueológica en Alemania. Y a la doctora Elena Calandra, directora del Instituto Central de Arqueología, de la Dirección General de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje, con la ponencia que nos tratará sobre arqueólogos, investigación arqueológica en Italia, formación competencial, legislación y perspectivas profesionales. Por parte del Ministerio, contaremos con la presencia y conocimiento de Ángel Villa, consejero técnico de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales, que nos hablará sobre la arqueología estatal española, sobre la gestión desde la concurrencia y el Plan Nacional de Arqueología, que era un tema muy esperado por todos los arqueólogos, que estamos muy contentos de que finalmente se haya podido poner en marcha. Por parte del Consejo General, haremos también una aportación sobre la arqueología profesional en España, que, aunque la leeré yo, será una ponencia que estará coordinada por todos los… por Carlos Cortés, por Silvia, por Rafael Turati, por Yolanda Lamar y por Mari Carmen García Cabezudo, que después aparecerán en la edición de las actas. Tras la satisfactoria experiencia de la primera y la segunda edición que se han celebrado de estos congresos nacionales en 2017 y 2021, respectivamente, con un éxito de participación de profesionales que se ve reflejada en la edición de las actas en papel, con 66 comunicaciones en cada edición y que ha quedado plasmado en unas actas online y en papel, como digo. Y esta edición también hemos contado con 63 comunicaciones y tres pósteres. Y no hemos podido aceptar más porque el tiempo de dos días será limitado y, aun así, va a ser muy apretado porque vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta final de la noche y con exposiciones muy breves de 10 minutos, que, además, os rogaré que atengáis a esos tiempos porque, si no, es imposible el que podamos actuar todos. Hemos reunido más de 100 congresistas que, la mayor parte en estos momentos, son online. El congreso se organiza, como habéis visto, en cuatro bloques, que son los que han tenido presencia en todos los congresos que hemos organizado. Uno que trata sobre la investigación de los profesionales, donde se ve el trabajo que realizamos realmente. Un segundo bloque sobre la arqueología urbana y la arqueología preventiva, que es una de las actividades que se desarrollan más por nuestro colectivo. Un tercero sobre museología y conservación y didáctica de patrimonio, difusión y divulgación, introduciendo también las nuevas temas como la realidad virtual, realidad aumentada, 3D, dibujo arqueológico y APPS. Y el cuarto bloque que trata sobre genética y antropología física y también la arqueología del conflicto, que a algunos no les gusta esa terminología, pero en realidad tratará sobre la arqueología de la Guerra Civil Española. Existen algunos congresos temáticos de arqueología y algunas comunidades organizan congresos sobre trabajos realizados en su comunidad. Pero desde el Consejo General queremos mostrar los trabajos científicos de los arqueólogos profesionales, que las más de las veces no cuentan con financiación para realizar sus investigaciones finales, como las que disfrutan otros grupos de investigadores consolidados, como son los que se asientan en las universidades o en el Consejo Superior. Nosotros no contamos con acceso a estas financiaciones. Muchos de los trabajos presentados tienen un interés general que tenemos que comprender que no es aplicable a una España segmentada en territorios de las comunidades actuales. En la antigüedad, evidentemente, la Península Ibérica tenía otro significado cultural, por lo que el interés de los trabajos arqueológicos es supraautonómico. En la actualidad, estamos también sujetos al dirigismo de las revistas de impacto y muchas de ellas, además, también son limitantes para nosotros porque exigen unos costes de publicación muy elevados que solamente los que cuentan con líneas de investigación pública pueden acceder a ellos. Desde el Consejo se considera una obligación facilitar las publicaciones a los profesionales y darles una proyección para que lo conozcan todos los profesionales del país. Sin duda, es también un lugar de encuentro, de conocer cómo se está trabajando en nuestro país y que además conozcan todos que en España se trabaja con unos estándares de calidad homologables a la mejor calidad europea. Asistimos en esta edición como una consolidación de nuestro lugar de encuentro integrador entre profesionales a nivel nacional y europeo como medio de trabajo para conocer las diversas metodologías, como he dicho, los procedimientos administrativos en las diversas comunidades y de planificación en el futuro del modelo español con propuestas en materia legislativa. Es necesario un conocimiento mutuo de la práctica arqueológica europea encaminada a proponer normativas comunes confluyentes en la Unión Europea. Todas las conclusiones de este Congreso se las remitiremos al Ministerio dentro de este clima de colaboración. La Unión Europea está comprometiendo cada vez más en los temas que afectan al patrimonio cultural y al espolio y debemos tener una estrategia para desarrollar normas comunes que garanticen la conservación y la difusión de este patrimonio cultural común. Es preciso que los arqueólogos desde el Consejo podamos participar en estas organizaciones europeas y en las organizaciones nacionales para aportar de esa manera nuestro conocimiento. Y, finalmente, tenemos que agradecer a todos los colegios de doctores y licenciados en filosofía y letras y en ciencias integrados en el Consejo, sin cuya colaboración no se habría podido realizar nunca esta reunión científica. Agradezco a todos los compañeros que participan en el Comité Científico, su aportación, y a los organizadores del Congreso. Seguiremos trabajando en esta línea y esperamos volver a encontraros a todos en el 2025. Muchas gracias. A continuación, dará por inaugurado el Congreso con su intervención el director general de Bellas Artes y Patrimonio, Isidro Sastre. Gracias. Tiene la palabra. Isaac. Isaac, perdón. Aunque Isidro es un nombre bonito y patrón de Madrid. Es que me ha confundido el... No, no pasa nada. Viendo la densidad del programa que decía Ignacio al principio, seguro que todos vais a agradecer la brevedad de mi intervención. Así que intentaré ser muy sintético. En primer lugar, agradecer al Consejo General de los Ilustres Colegios de Doctores y Licenciados de Filosofía y Letras y Ciencias, que es muy importante, sobre todo cuando estamos reivindicando y reconociendo la arqueología como también una disciplina científica. El haber querido aunar esfuerzos a través de esas reuniones que ya hace unos meses empezamos a tener, pues ver que podíamos coincidir en varios objetivos ante dos desafíos fundamentales, no solo en España, sino como bien ha dicho Ignacio, en toda Europa, por la enorme diversidad y complejidad de nuestro patrimonio arqueológico, como es, por un lado, el propio, más que futuro, el contexto, la ubicación de la arqueología en un momento en el que todas las disciplinas que tienen algo que ver, que conforman la cultura en mayúsculas, se debaten entre la reivindicación, la reivindicación profesional, pero también la exigencia a todas las administraciones de que se la debe tener en cuenta en tanto en cuanto se convierte en una oportunidad ante estos desafíos complejos que estamos sufriendo, que estamos viviendo agudizados a partir de la pandemia y de un contexto de guerra internacional o por lo menos de consecuencias de una guerra, de un gran calado, y cómo efectivamente el patrimonio, desde un punto de vista holístico, y la arqueología o el patrimonio arqueológico se pueden convertir en una oportunidad. Y, irremediablemente, eso tiene que afectar, si la disciplina tiene que plantearse cuál es su papel en este nuevo contexto, pues automáticamente la segunda pregunta es el profesional de la arqueología. ¿De qué manera tenemos que avanzar en el reconocimiento? Esto es algo común a otros profesionales, a otros técnicos del patrimonio, como pueden ser los conservadores, restauradores, esa necesidad de que en los grandes proyectos y en los pequeños, pero en los proyectos que deberían pensar, que deberían replantearse, que el mero conocimiento no puede justificar una actuación, sino que tiene que existir un concepto que llegue hasta la reversión a la sociedad de todo ese conocimiento, hasta la gestión integral, debe contar con verdaderos profesionales. España es un país que tiene un sistema, como todos sabemos, muy complejo en cuanto a su estructura y administración. Por eso, desde el Ministerio de Cultura y Deporte, teníamos claro que era necesario retomar una vieja idea, porque algunos lo sabrán, pero han pasado casi 40 años de una de las mejores herramientas de coordinación entre las administraciones, como son los planes nacionales. El primer plan nacional que se puso encima de la mesa en los años 80 era el Plan Nacional de Arqueología. Paradójicamente, la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas y la propia Ley de Patrimonio Histórico Español del 85 cercenó esa idea. Se consideró que no era necesario desarrollar el Plan Nacional de Arqueología porque se había transferido toda la competencia. Esto no es así, como bien ha comentado Ignacio. Hay necesidad de coordinarse. Y aunque hayan pasado varias décadas, teníamos muy claro que era necesario retomar y crear ese espacio de coordinación con las comunidades autónomas, ese espacio en el que los propios profesionales de la arqueología sepan que hay un contexto común, que hay unos mínimos, unos protocolos, unos estándares a la hora de trabajar, a la hora de tener que establecer una relación no siempre fácil con las administraciones. Esa era para nosotros una herramienta que teníamos que crear. Era un objetivo fundamental porque además engloba a todas las subdirecciones que forman parte de esta Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. Desde las subdirecciones que actúan sobre el terreno, como es el Instituto del Patrimonio Cultural de España, que se dedican a la gestión y a la protección desde un punto de vista jurídico, como es la subdirección que lleva María. O en esa concepción que decía holística de lo que tiene que ser el patrimonio arqueológico, hasta su difusión y transferencia social a través de los museos, por supuesto, teniendo en cuenta la necesaria, la obligatoria para la administración, documentación de todo ese patrimonio a través de otras subdirecciones, de las otras dos subdirecciones, como son nuestros archivos estatales y la subdirección de registro y documentación de patrimonio, el Plan Nacional tenía más necesidad que nunca. Y, por supuesto, si estamos hablando de ese carácter integrador de la arqueología como una disciplina que debe llegar hasta sus últimas consecuencias, también es necesaria dar la visibilidad a los profesionales de la arqueología. Por eso, las siguientes actuaciones o actuaciones que han ido en paralelo a través de las Jornadas Europeas de Arqueología, que cada vez se conocen más, una maravillosa idea francesa del INRAP y que muchos países europeos hemos acogido casi como nuestra, como tantas ideas francesas, que al final se convierten en paneuropeas, dar visibilidad a la profesión de la arqueología y también entender desde la humildad los arqueólogos que la profesión de la arqueología no solo la tenemos que hacer los arqueólogos. La profesión de la arqueología cada vez es más uno de los mejores ejemplos donde distintos especialistas o arqueólogos que han decidido apostar por una segunda especialización se entienden y son capaces, si me permitís, de extraer todo el jugo posible en estos momentos que nos permite la ciencia a nuestro pasado, al conocimiento de nuestra propia historia. Y con eso quiero terminar. Esa es la otra gran desafío, la otra gran necesidad es entender que los arqueólogos y los profesionales que se dedican al patrimonio arqueológico no están estudiando un fósil, no están estudiando algo que murió hace miles o cientos de años, están estudiando nuestra propia historia, que continúa, que pervive, y que por eso es tan importante en este momento de crisis entendida como de transformación de nuestra propia sociedad. Necesitamos conocernos mejor que nunca lo que hemos hecho, nuestros aciertos y nuestros errores, cómo fuimos capaces a veces de generar espacios de convivencia y de equilibrio con la naturaleza, lo que llamamos los paisajes culturales. Y tengo que decir que estoy seguro que de la mano del Consejo General de los ilustres colegios de doctores y licenciados en filosofía, letras y ciencias, vamos a seguir colaborando en todos estos desafíos. Permitidme, he empezado dándoles las gracias a ellos, a Eusebio y a Ignacio, permitidme también que dé las gracias a los técnicos de mi dirección general que han formado parte y que forman parte de estos trabajos que estamos diciendo, del Instituto del Patrimonio Cultural, está Juanjo Poray, de los museos estatales y sobre todo en cuanto a la parte de organización pura de este Congreso, pues a Elena, a Cristina, a Marta, a Ángel y a Ana que han hecho un trabajo inconmesurable para que estemos todos hoy aquí. Así que espero que estas dos intensísimas jornadas sirvan para seguir conociéndonos, debatiéndonos, reivindicándonos y encontrando algunas soluciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por vuestras palabras y sin más, yo creo que le damos la palabra ya a Ángel Villa para empezar estas jornadas maratonianas, la verdad, con una gran cantidad de presentaciones, ponencias, con contenido en algunos casos muy técnicos, en otros más relacionados con la gestión y los profesionales de la arqueología. Bueno, pues como hemos comentado antes, va a empezar este Congreso Ángel Villa, es arqueólogo de la Dirección General de Bellas Artes, con una gran trayectoria profesional en el campo de la arqueología y junto con Juanjo, que también está aquí presente del Instituto de Patrimonio Cultural de España, ha sido coordinador e impulsor de ese Plan Nacional de Arqueología, que ahora, como no está el director general en la mesa, diré que surge y nace y además ha visto la luz gracias al impulso que le ha dado el director general. Y bueno, sin más, nos va a contar en qué consiste el plan y cómo se ha ido gestando. Bueno, buenos días a todos, reiterar las gracias que ya expuso el director general al Consejo General, pero bueno, también a todos los profesionales de la arqueología que os habéis apuntado a este Congreso y que lo enriquecen, sin ningún tipo de duda, porque de eso va este Congreso de los profesionales de la arqueología. Bueno, esta primera charla está dedicada a la arqueología y a la Administración General del Estado, lo cual lo hace una charla especialmente difícil. A los compañeros europeos que hoy nos acompañan les surgirá la duda, pero ¿existe una arqueología que no sea estatal? Porque en la mayor parte de los países de Europa la arqueología de gestión es competencia estatal, no tienen la concepción nuestra del estado de las autonomías. Y al contrario, muchos de los que estáis aquí o de los que se conecten online dirán pero en España existe una arqueología estatal, ¿no? Eso no está todo gestionado por parte de las comunidades autónomas. Entonces, si bien, como dice María, lo más importante de mi ponencia va a ser, bueno, pues abordar los puntos del Plan Nacional de Arqueología y lo que queremos hacer a través de ese Plan Nacional, pues para empezar, ¿no? Quería también hacer una pequeña labor de conocimiento y que se entienda, sobre todo desde un punto de vista profesional y que tiene que ver con ejercer la profesión en España, cuál es el papel de las Administraciones en la arqueología y en concreto la de la Administración General del Estado a través del Ministerio de Cultura y Deporte y de la Dirección General de Patrimonio y Cultura de Bellas Artes. Bueno, muy rápido, ¿eh? Como sabéis, toda esta repartición competencial, esta concurrencia y estas competencias exclusivas parten de la propia Constitución que otorga a las comunidades autónomas competencias sobre patrimonio monumental de interés para la comunidad autónoma. Dentro de este concepto estaba la arqueología y dejaba al Estado, bueno, sobre todo en materia arqueológica, la exportación, la expoliación y los museos arqueológicos de su titularidad y gestión. Pero todo ello fue matizado en la Ley de Patrimonio Histórico Español del 85, que vino a suponer en su momento prácticamente una ley en marco, porque todavía casi ninguna de las comunidades autónomas había desarrollado su legislación y que ya aclaró, en primer lugar, que la arqueología y la gestión del patrimonio en general era concurrente, ¿no?, como se establece en ese artículo, porque el Estado también debería garantizar la conservación del patrimonio histórico y promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él. Es decir, ya se hablaba de esa concurrencia y de esa necesaria coordinación que antes se ha comentado en la presentación de estas jornadas. Pero no solo eso, también hay una serie de competencias exclusivas por parte de la Administración General del Estado que se regulan en el artículo sexto de la propia Ley de Patrimonio Histórico Español. Aparte de la exportación, o sea, del tráfico ilícito fuera de nuestras fronteras y de competencias específicas en expoliación, se estableció que la Administración General del Estado sería competente en patrimonio histórico siempre y cuando ese patrimonio histórico estuviese adscrito a un servicio público. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente significa que cuando un aeropuerto, cuando una confederación hidrográfica, cuando un campo de entrenamiento militar tiene elementos de patrimonio histórico, incluyendo yacimientos arqueológicos, pues la Administración competente para gestionar esos elementos arqueológicos es la Administración General del Estado. Básicamente, esa es la traducción del artículo 6b en materia de arqueología y que tiene que ver con ejercer la arqueología profesional y lo que supone que, a través del Ministerio de Cultura y Deporte y de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, pues tenemos que llevar a cabo una serie de trabajos vinculados a esta competencia concreta. Este artículo 6b lo remarco muy bien porque lo que nos hemos encontrado desde que hace dos años y medio, tres, hemos dedicado más esfuerzos desde la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes a la arqueología, nos dimos cuenta que había un mayor desconocimiento por parte de los profesionales. No fueron pocas veces las que nos dijeron no, pero eso, ¿cómo que es competencia vuestra? Si esa es competencia de las comunidades autónomas y, por lo tanto, no fueron pocas veces las cuales tuvimos que aclarar a los propios arqueólogos a la hora de solicitar autorizaciones o de llevar a cabo gestiones este artículo que establece esa competencia para el Ministerio de Cultura para estos casos concretos. ¿Cómo se regulan estas competencias dentro de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte? Pues como antes explicó el director general de una manera transversal a través de todas las subdirecciones que forman parte de la Dirección General. La Subdirección General de Gestión y Coordinación de la cual es su directora María lleva toda la parte jurídica y toda la parte de gestión. El Instituto del Patrimonio Cultural de España obviamente es el brazo ejecutor es el que tiene el presupuesto para llevar a cabo acciones específicas pero también son muy importantes la Subdirección de Registro de Documentación que nos da las herramientas para establecer bases de datos conjuntas entre ellas esperemos que la de yacimientos arqueológicos para poder gestionar de una manera conjunta con las administraciones todo nuestro patrimonio arqueológico y, por supuesto, la Subdirección General de Museos Estatales que tiene diferentes museos dedicados específicamente a la arqueología con importantes colecciones como el Museo Arqueológico Nacional pero que en ocasiones gestiona directamente nuestro patrimonio arqueológico como pasa, por ejemplo, en el Museo Nacional de Centro de Investigación de Altamira que directamente gestiona la cueva. Entonces, de una manera transversal y dentro de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes pues, aunque en un primer momento pueda parecer que no sí que tenemos mucha presencia en arqueología y muchas líneas de actuación abiertas relacionadas con ella. Nada, simplemente puse algunos ejemplos pero voy muy rápido porque quiero llegar pronto al plan. Competencia exclusiva de la Administración General del Estado la expoliación este ejemplo que pongo aquí son unas baterías de Cartagena por tanto, es un bien de titulidad estatal que gestionamos directamente pero recordemos que también existe la opción de acudir al Ministerio de Cultura y Deportes a la Administración General del Estado en cualquier caso en este caso la competencia de expoliación lleva a que gestionemos también los bienes que no son de titulidad estatal aunque también hay que aclarar que esa gestión el 99,99% de los casos se reduce a simplemente consultar a la comunidad autónoma y comprobar que no hay que no hay expoliación que se están llevando a cabo las gestiones necesarias por parte de la comunidad no tenemos una alarma de que las comunidades no estén haciendo bien su trabajo sino todo lo contrario tráfico ilícito como decía antes registro la subdirección de registro de documentación bueno que hablar de todo el caso de nuestra señora de las Mercedes que inspiró incluso una serie y que es un caso pues del gran trabajo que se hace por parte de los compañeros para recuperar el patrimonio español mueble que ha salido de nuestras fronteras de forma ilícita en algunas ocasiones pero también en el caso concreto de la arqueología subacuática que pertenece al Estado debido a que está en un buque de pabellón español y que por tanto se llevan a cabo las acciones jurídicas necesarias para recuperarlo como es el caso de nuestra señora de las Mercedes de salida de fuera de nuestras fronteras de manera ilícita un ejemplo estupendo es Aratis los cascos actualmente expuestos en el Museo de Zaragoza que también se gestionó desde registros y documentación pero también dentro de nuestras competencias están pues las habituales de las comunidades autónomas e incido no para ayudar a los compañeros arqueólogos que estén conectados nosotros también autorizamos intervenciones y también hacemos seguimiento de trabajos arqueológicos exactamente igual que hacen las comunidades autónomas esto que veis es el aeropuerto de Ibiza el aeropuerto de Ibiza es una intervención muy importante de una cuantía económica muy elevada que lleva en marcha unos tres años aproximadamente y que ha excavado desde las zanjas de cultivo que se encuentran en el parking en frente del aeropuerto hasta un santuario en el interior y que nos habla de todo el contexto arqueológico de Can Ribes del territorio concreto donde se situa el aeropuerto y que el aeropuerto ha tenido además a bien mostrar a través de una pequeña no sé llamarlo exposición temporal o centro de interpretación que podemos decir que es el más visitado de España porque todos los pasajeros de los aviones de Ibiza tienen que pasar por esta pequeña exposición pero bueno se gestionó desde aquí con la colaboración de AENA y siempre en comunicación obviamente con la administración local insular en este caso y autonómica balear para que también hubiese esa concurrencia de la que hablábamos al principio otra de las cosas que llevamos a cabo desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de Bellas Artes son en ocasiones intervenciones de oficio no confundir intervenciones de oficio con trabajos de investigación estricta nuestras intervenciones de oficio están más relacionadas con la valoración del estado de conservación de los entornos y yacimientos que gestionamos y con la elaboración de protocolos de actuación con la apertura de nuevas líneas de actuación para proteger esos bienes y en ocasiones también con la recuperación de bienes que puedan estar en peligro o sea nuestras intervenciones de oficio son más de gestión que otra cosa aunque obviamente como cualquier práctica arqueológica tiene una fuerte vinculación con la investigación obviamente esto que veis aquí es el dolmen de Guadalperal hace tres años cuatro años debido al cambio climático y al descenso del nivel de agua en los embalses emergió este dolmen tan nombrado en medios de comunicación con esa barbaridad que es decir que es el estonio español pero que no fuimos capaces de quitar del titular a los periodistas y a partir del caso concreto del dolmen de Guadalperal pues empezamos a ensanchar la actuación primero estudiando muy bien todo el entorno de Valdecañas y este mismo año pues empezando también en otros embalses para intentar conocer un poquito mejor cómo gestionar ese entorno arqueológico tan concreto aquí excavación del dolmen de Guadalperal lo primero que nos estamos encontrando y por eso es tan importante el trabajo de campo para la gestión es innumerables casos de espolio arqueológico en los embalses los embalses tienen una peculiaridad que es que el agua obviamente ejerce de excavador en la mayor parte de las ocasiones nos decapa todos los niveles superficiales e incluso algún arqueológico y entonces nos encontramos con niveles ya arqueológicos directamente cuando caminas sobre ellos entonces como os podéis imaginar y aunque ellos se insistan en defender los detectoristas que ellos siempre actúan en capas de arado y que no tienen contenido arqueológico vamos en los embalses cualquier introducción del detector de metales y de hacer un agujero donde pita el detector de metales es espolio inmediato en todos los casos como veis en el caso de la izquierda esa tumba de cista y entonces parte de ese trabajo de campo que hacemos es intentar documentar esas zonas espoliadas a través de intervenciones de urgencia recuperar la documentación arqueológica que todavía puede existir en esos lugares a pesar de estos destrozos que nos montan aquí otra fotografía más esta y como decía empezamos en Valdecañas pero por ejemplo la semana pasada mismamente estuvimos en Andalucía y en Extremadura en Andalucía en el embalse de Iznájar en Extremadura en el embalse de la Serena y de García Sola y al margen de comprobar a través de cartas arqueológicas que ya están elaboradas por parte de las comunidades con las cuales llevamos un trabajo en concurrencia por supuesto en todas estas intervenciones avisándolas e invitando a las comunidades a que nos acompañen en esta valoración pues también se hace un trabajo de prospección para ver si el agua nos limpia nuevos yacimientos y podemos ver nuevos ejemplos como os decía también se recuperan bienes que al bajar el agua quedan en la superficie y que corren el riesgo de ser expoliados robados o directamente que sirvan de plataforma para las motocicletas de cross como vimos también en algún yacimiento y entonces el Instituto del Patrimonio Cultural de España el IPCE ha recuperado un par de berracos este berraco más pequeñito que veis en esta fotografía y este berraco geminado que veis en esta y ambos están actualmente en estudio en el IPCE y bueno lo que os decía también trabajo de prospección mucha utilización de drone para ver nuevos yacimientos os enseño este ejemplo porque este yacimiento lo localizamos gracias a la ayuda de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del guarda del embalse de Iznajar que nos avisó que había encontrado algunas estructuras que él creía que podían ser algo y entonces nos desplazamos hasta allí volamos el drone y vimos que claramente era una villa romana y que no estaba presente en la carta arqueológica de la zona ni en ningún artículo pues la semana pasada los compañeros que fueron a hacer el seguimiento en toda esta zona pudieron comprobar que a pesar de eso tenía claros signos de espolio es decir una de las cosas que sacamos en conclusión de este trabajo de campo que hacemos y de oficio es que los detectoristas van muy por delante de nosotros un yacimiento que no está localizado que es difícil llegar allí os lo puedo asegurar que hay que rappelar pues aún así llegan y hacen los agujeros y bueno otros ejemplos parte también de nuestro trabajo de gestión es bueno pues obviamente la declaración o sea la protección concreta de aquellos yacimientos arqueológicos que debido a su importancia y a que están ya mutualizados pues son susceptibles de ser declarados bien de interés cultural ahora mismo por ejemplo estamos valorando la opción de declarar el yacimiento de Peñalosa que también está en un embalse de titularidad estatal como es el embalse del Rumblar en Jaén también hacemos trabajo en arqueología subacuática tanto en aguas continentales como en aguas marítimas sobre todo destacar la elaboración de GIS de mapas GIS tanto con yacimientos en nuestros embarses y cuencas hidrográficas las de titularidad estatal como obviamente también localizar puntos donde se han producido hundimientos de buques de Estado a lo largo de todo el planeta porque como decía antes es un caso directo de competencia estatal este se haya hundido donde se haya hundido el precio y bueno también participamos en las jornadas europeas de arqueología que promueve el INRAP y en el European Arqueological Council como país miembro dentro de las jornadas europeas de arqueología de este año que tuvieron mucho éxito y el cual hay que agradecer a todas las comunidades autónomas pero también a muchas ciudades monumentales que quisieron participar y que hacen crecer cada año estas jornadas me he parado en concreto en un vídeo que hicimos sobre el expolio que se llamaba que es arqueología no porque sea más importante que el resto de las actividades sino porque hacer un vídeo y una campaña abre una opción que muchas veces no abrimos cuando tú montas subes un vídeo al Youtube lo que pasa es que la gente puede comentar ese vídeo muchas veces hacemos actividades pero claro nos quedamos ahí no sabemos muy bien lo que la gente opina no opina en este caso claro subimos ese vídeo y entonces tuvimos más de 100 comentarios que nos hablaban de lo que la gente opina sobre la arqueología y sobre el uso del detector de metales un vídeo que como veis en el último comentario que es el único de alguien de la profesión os ha quedado un poco desangelada la campaña efectivamente era un vídeo divulgativo no metimos especial caña a los detectoristas ni dijimos que lo había que prohibir simplemente nos basamos en la praxis cuál es la praxis buena y cuál es la praxis mala nada más y aún así para cuando un vídeo contra el espolio que perpetran muchos arqueólogos a quién quieren adoctrinar a mí no yo ya estoy del lado de la libertad el concepto de libertad nos llamó mucho la atención que sepáis que la libertad es tomar cañas y usar el detector de metales básicamente ¿por qué no hacéis de vez en cuando algún registro sorpresa en casa de muchos arqueólogos? veréis qué risas nos echamos dejad de atacar a los numismáticos y colisionistas de monedas escoria había muchos comentarios también muy sorprendentes de muchos numismáticos y digo numismáticos es decir de gente que sabe de numismática diciendo que estamos acabando con su profesión básicamente porque no dejamos ya es mi interpretación que los espoliadores cojan las monedas y se las vendan ¿no? básicamente es eso entiendo porque si no no me explico qué otra razón hay para que consideren que estamos acabando con su profesión pero bueno bueno los comentarios sean todos de este nivel y lo primero que nos enseña es el poco conocimiento que hay en nuestro país y creo que en general en todos los países sobre la profesión arqueológica muy poco saltamos directamente de Indiana Jones ¿no? que se estrenó la película hace poquito a una cosa a esa gente que bueno que estudia piedras ¿no? básicamente si os dais cuenta en el cine que suele ser un reflejo de nuestra sociedad ¿no? y en las series de televisión efectivamente Indiana Jones o Lara Croft son muy conocidas pero luego hay una ausencia no vemos una película en la cual la profesión del protagonista sea arqueólogo ¿no? lo que más nos acercamos es a Friends ¿no? con Ross que era paleontólogo y su profesión era llevar un mono en el hombro ¿no? entonces todo esto y estos comentarios y para empezar y saltar directamente con el plan nos dan algo muy relevante para la profesión y es que entre todos tenemos que conseguir que la sociedad y la ciudadanía comprendan lo necesaria que es la arqueología el trabajo importantísimo que hace y lo vinculado que está con la sostenibilidad de todo porque si no lo conseguimos nos vamos a encontrar con cada vez más siento ser agorero un montón de gente que considere que no hacemos falta y que ellos pueden encontrar esos tesoros sin ningún tipo de control y haciéndolo ellos directamente bueno ya pensé que saltaba directamente nombrar también las ayudas a la arqueología del exterior que gestiona el Instituto del Patrimonio Cultural de España y que también es una de nuestras competencias pero pasamos ya directamente al Plan Nacional de Arqueología bueno como ya explicó el director general uno de los objetivos más ambiciosos que hemos comenzado el año pasado en concreto es el poner en marcha el Plan Nacional de Arqueología un plan nacional que como él ha comentado es un plan muy deseado lo conocemos perfectamente por parte de la profesión sobre todo pero que esa confusión competencial de la que hablaba al principio de la charla pues había dejado en stand-by ¿no? obviamente si se considera que la Administración General del Estado no tiene competencias en arqueología pues para qué vamos a montar un plan nacional ¿no? bueno en paralelo a que intentábamos hacer un poquito mejor asumir una manera un poco más específica de las competencias que nos tocan en arqueología pues surgió la opción de poner en marcha el Plan Nacional bueno no voy a hacer la charla de lo que es un plan nacional lo dijo él también antes hace 40 años sobre todo porque viene reflejado en la Ley de Patrimonio Histórico Español y sobre todo el objetivo de cualquier plan nacional es que dentro de su seno todas las Administraciones competentes en Patrimonio se pongan de acuerdo para llevar a cabo líneas de actuación concretas los tengo aquí de catedrales de abadías y monasterios de arquitectura defensiva y curiosamente había ya el plan de arqueología subacuática pero no estaba el de arqueología general y lo hemos puesto en marcha a finales del año pasado principios principios de este bueno lo que hemos hecho ha sido aprobar o sea solicitar a las comunidades autónomas que designasen un miembro para formar parte de la comisión que gestiona el plan nacional y a través de en esa comisión hemos presentado un programa marco con los puntos esenciales que va que se van a tocar en el plan y un poco desarrollados y los objetivos específicos de cada uno de esos puntos si queréis consultar exactamente ese programa marco que va a ser lo que vertebre el resto del plan solo tenéis que entrar en la página del ministerio y buscarlo porque tenéis esto mismo que os voy a enseñar ahora aquí está colgado en nuestra página como llevamos poquito tiempo lo único que hemos hecho es ese programa marco que es un poco los objetivos del plan ahora nos queda un trabajo muy arduo y que nos va a llevar un tiempo que es desarrollar cada uno de los puntos poniéndonos de acuerdo con las comunidades autónomas y en cada uno de los puntos invitando también a agentes externos para que veamos el punto de vista de fuera de la administración porque no podemos pensar que la administración es la única que tiene que opinar en un plan nacional de arqueología obviamente los profesionales también deben hacerlo el primer punto del plan que vamos a desarrollar ¿cuál es? pues obviamente cómo está la definición de arqueología y de patrimonio arqueológico tan sencillo como eso no se trata de romper la definición tradicional más vinculada a arqueología del enfoque histórico cultural en la cual la investigación sobre el objeto es muy relevante y que por supuesto seguirá dando grandes frutos como ha hecho desde el inicio de la propia disciplina pero lo seguirá haciendo a buen seguro en las próximas décadas sino centrarnos en que obviamente la arqueología va ligada a la evolución de la sociedad en la que se inserta y que evidentemente en las últimas décadas el concepto de arqueología se ha ensanchado ¿no? aspectos relacionados con el paisaje y con la sostenibilidad de ese paisaje aspectos relacionados con el género aspectos relacionados con la propia sociedad ¿no? concentrar más los estudios de la arqueología en la sociedad que en el objeto en concreto se han ido incorporando a la disciplina y no solo eso la arqueología actual pues también estudia elementos que requieren una praxis diferente como es la arqueología de la arquitectura la lectura de arte rupestre etcétera entonces pues consideramos que debemos plantear una definición de arqueología que partiendo de los pilares que ya existen pues ensanchen y vea reflejada todos los trabajos que se hacen a día de hoy que consideramos que las definiciones oficiales de nuestras leyes pues no quedan especialmente reflejadas ¿no? y obviamente pues también definir patrimonio arqueológico por lo mismo lo comentaba antes Ignacio por ejemplo ¿no? la arqueología contemporánea ¿no? todavía parece que en muchas ocasiones no es arqueología ¿no? y no solo eso recordar que la arqueología contemporánea tiene un ámbito jurídico un marco jurídico un poco diferente además porque los restos ¿no? por ejemplo de una fosa común de la guerra civil pues se entregan a la familia se entierran es decir no sigue el mismo procedimiento que la arqueología general y todo ello pues tiene que estar reflejado también en estas definiciones y estar contemplado y pues será el primer punto que tratemos en el plan nacional intentar llegar a un acuerdo con las comunidades y con los agentes externos para ver cómo podemos adecuar mejor tanto arqueología como patrimonio arqueológico a la situación actual pero sin duda y dentro de este congreso el punto más relevante para la profesión es el punto 2 en el cual intentaremos cuando lleguemos tratar la regulación vinculada al ejercicio de la arqueología titulación y experiencia habilitación y autorización de los arqueólogos y demás profesionales que van a intervenir plazos máximos de autorización y de entrega de memoria y materiales este punto es un punto que piensa directamente en el profesional de la arqueología evidentemente imagino que será un tema recurrente en todas las charlas de estas jornadas está la regulación de la profesión nosotros personalmente o yo personalmente creo que no es que haya que regular la arqueología es que la arqueología ya está regulada porque hay unos reglamentos que obligan a que haya una serie de autorizaciones y unas administraciones que autorizamos a unos profesionales a trabajar solicitándole al director de excavación una titulación y una experiencia con lo cual está regulada otra cosa es que esté regulada bien o mal o que haya diferencia de las diferentes regulaciones o que por ejemplo la Unión Europea la incluya en su lista de progresiones reguladas que no la incluye pero regulada de facto está desde nuestro punto de vista recordemos que la Unión Europea considera progresiones reguladas las que para su acceso exigen una determinada titulación haber superado exámenes especiales y o inscribirse en un órgano profesional para ejercerlas en este caso bueno la titulación es obvia que se exige y por tanto se puede considerar la arqueología como una progresión regulada recordemos también que hay un real decreto muy reciente el 472 2021 relativo al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de progresiones que indica que cuando se introduzcan nuevas disposiciones legales o reglamentarias que restrinjan el acceso a progresiones reguladas o su ejercicio las autoridades competentes se darán porque las disposiciones no sean discriminatorias por motivo de nacionalidad o residencia bueno traduzco mejor nos recuerda que tenemos otro debe en la regulación de la arqueología y es que los profesionales deberían poder ejercer la profesión en una situación más o menos igual en todas las comunidades autónomas y que deberíamos facilitar a que los trabajadores europeos pudiesen trabajar en España con unas normas que sirviesen que fuesen más o menos homogéneas en todo el país no tiene demasiado sentido que en unas comunidades un licenciado en historia del arte no pueda ejercer la arqueología y en otras sí pues todo esto será lo que intentemos tratar intentar llegar a un acuerdo mínimo con las comunidades autónomas porque recordemos no somos los competentes exclusivos en la materia las comunidades autónomas tienen la competencia de regular el ejercer la profesión en sus territorios pero a través de que consideramos que el plan nacional es un buen lugar para intentar llegar a unos mínimos a unos compromisos y ver cómo dar un paso hacia adelante que en nuestra opinión se tenía que haber dado ya hace bastante tiempo pero quizás precisamente por no existir un plan nacional o un lugar donde ponemos de acuerdo pues no se ha hecho hasta este momento pero bueno al margen de esto pues también en este punto entrará la claro necesariamente la formación necesaria ¿no? lo que se debe exigir para ejercer la arqueología hemos tratado ya con preocupación en casos como de juicios como la comunidad valenciana en el cual parece que vamos hacia el camino de que se diga que solo con el máster ya se puede ejercer la profesión que no hace falta experiencia previa lo cual es peligroso ¿no? también el control que las administraciones tienen que llevar a cabo sobre todas esas intervenciones e incluso como veis al final pues queremos ver estrictamente si podemos llegar en el plan a un compromiso de plazos mínimos porque bueno de la administración a veces también recibimos quejas de que somos nosotros los culpables de que se retarden mucho los procesos arqueológicos y a veces de la mala fama que tienen los arqueólogos profesionales cuando actúan bueno no me paro mucho más el tercer punto es praxis arqueológica y sobre todo lo más importante de este punto es analizar las nuevas herramientas que se han ido sumando a la profesión y cómo se pueden utilizar convenientemente dentro de la praxis arqueológica hay algunas herramientas geofísicas de teledetección analíticas de datación más inertes digamos pero por no irme mucho de tiempo en este punto la gran estrella es el uso del detector de metales ¿no? consideramos que aparte de tratarlo en el punto posterior de espolio tiene que haber un punto en el cual bueno se aclare la relación entre la arqueología y el detector de metales bueno antes hablé alguno lo habréis visto ese vídeo que hicimos ¿no? de concienciación valen 60 euros detectores de metales 60 y funciona ¿eh? entonces es obvio que tenemos que empezar a regular a generar protocolos de actuación y a ver cómo se puede utilizar dentro de una praxis correcta y qué es lo que tenemos que prohibir tan sencillo como eso ¿no? hablamos antes de la arqueología contemporánea todos sabéis que para la arqueología contemporánea igual que para la arqueología bélica o de campo de batalla el detector de metales es fundamental no encontrarían nada los compañeros si no utilizasen el detector de metales ¿no? sabemos que para ciertas intervenciones es necesario los comentarios de los vídeos que os decía antes nombran muchas veces la la legislación inglesa ¿no? dicen es que en Inglaterra bueno se confunden obviamente en Inglaterra hace falta una autorización igual que aquí para para excavar y una autorización para utilizar el detector de metales exactamente igual que aquí ¿no? o sea no hay una diferencia muy grande entre nuestra legislación y la inglesa lo que sí que hay es una mayor concienciación es decir una mayor colaboración a la hora de prospectar ¿no? pues hay más colaboración con las asociaciones de detectoristas que ponen una banderita en los diferentes sitios donde suena el aparato y el arqueólogo decide ¿no? un poquito donde excavar y luego tienen muchas zonas en las cuales sí que comprueban que hay una capa ¿no? de de tierra que no corre riesgo porque pasen entonces les dejan bueno pero no estamos tan lejos entonces sin estar lo advierto de acuerdo con la excesiva apertura del sistema inglés ¿no? sí que creo que debemos también abordar fórmulas para ver cómo utilizar de manera conveniente el detector de metales e incluso si existe la posibilidad de que efectivamente se puedan llevar medidas dentro de una correcta práctica arqueológica en la cual algunas asociaciones detectoristas bien intencionadas y como pensemos que eso puede existir ¿no? como pasa en Inglaterra pues se puedan colaborar digo que consideremos que puede existir porque bueno en nuestro país es delicado es complicado el 4 es el papel de los museos en la gestión del patrimonio arqueológico instrucciones desigrado de inventario recepción depósito y asignación a la colección estable de bienes arqueológicos muebles museos que gestionan yacimientos arqueológicos y su entorno nada evidentemente como veis el plan nacional va en cascada ¿no? entonces bueno empezábamos con la definición con los profesionales con las herramientas y ya nos acercamos a qué pasa cuando después de la intervención arqueológica los profesionales tienen que depositar los bienes que han excavado en los museos ¿no? creemos que el proceso es razonablemente bueno que tenemos muy buenos profesionales en los museos ¿no? en documentación que son capaces de hacer perfectamente el trabajo pero al mismo tiempo supimos hace algunos años ya ¿no? con el boom de la construcción que hay momentos de gran tensión en este proceso en el cual hay muchísimas excavaciones arqueológicas en marcha y llegan todos los días pues camiones de bienes arqueológicos a los museos lo cual genera en ocasiones la creación de almacenes de bienes arqueológicos con claro riesgo de disociación ¿no? es decir que haya unas cajas como volviendo Indiana Jones como ese almacén de Indiana Jones ¿no? que está lleno de cosas pero que nadie nunca las abrió desde que llegaron y no pasan al circuito de bien musealizado y bien inventariado para que la sociedad y la ciudadanía se pueda beneficiar de ellos ¿no? y entonces este punto va hacia ese lado ¿no? es decir ¿cómo podemos qué mínimos podemos establecer para bueno qué podemos utilizar porque los museos ya tienen protocolos para esto protocolos que se utilizan muy bien y que son muy correctos ¿cómo podemos utilizar esos protocolos para asegurarnos de que lo que sale de las excavaciones arqueológicas siga el circuito entero y o bien esté expuesto en un museo o al menos esté correctamente inventariado para que los investigadores que quieran pasarse por los almacenes del museo y estudiar esas colecciones puedan acceder a ellas sin ningún problema cosa que sabemos que no siempre ocurre no por un problema de praxis sino muchas veces por un problema de medios ¿no? de almacenamiento y de personal por parte de los museos documentación y información del patrimonio arqueológico retos digitales y de seguridad bueno aquí sobre todo queremos tratar el tema de los de los GIS ¿no? de los mapas GIS actualmente sabemos yo al menos no tengo ningún tipo de duda que en 4 o 5 años todas nuestras bases de datos van a ser GIS ¿no? o sea es hacia donde vamos y claro eso nos genera lo primero la opción de tener esas bases de datos generales entre diferentes administraciones pero también que se puedan compartir con los profesionales para gestionar la información arqueológica de una manera más eficiente como de hecho hacen ya casi todas las comunidades autónomas ¿no? pero eso también nos lleva también a cómo gestionar esa información para que no se nos vuelva en contra y lo que sea sea decirle al detectorista no bien intencionado no que dónde está el yacimiento para que vaya de noche directamente ¿no? entonces este punto va un poco por ese lado ¿cómo podemos hacer para tener bases de datos conjuntas para que haya más comunicación entre administraciones pero también con los profesionales de la arqueología o incluso con los promotores para que puedan acceder a esos datos ¿no? que son tan necesarios para programar tanto la obra como la intervención arqueológica pero al mismo tiempo cómo hacerlo para que esa información compartida no suponga riesgo para el propio patrimonio arqueológico evidentemente espolio y tráfico ilícito de bienes de naturaleza arqueológica colaboración entre administraciones nacionales e internacionales y la fuerza de seguridad del estado este es uno de los puntos que obviamente está más relacionado con el ministerio de cultura y deporte y con la dirección general de patrimonio cultural y bellas artes nosotros tenemos una relación pues muy estrecha con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado por el tema del tráfico ilícito sobre todo ¿no? por la recuperación de esos bienes pero obviamente este punto no solo se refiere a ello también se refiere al propio espolio sobre el terreno ¿no? en ocasiones nos da la sensación de que deberíamos tener una relación aún más estrecha con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado porque en muchas ocasiones no saben cómo actuar vuelvo otra vez al tema pero bueno en caso de encontrarse con un detectorista por ejemplo ¿no? lo tienen que encontrar directamente con las manos en la masa no solo si lleva el detector solo ya lo pueden denunciar bueno ¿no? también tenemos estoy hablando esto es que es más de las comunidades autónomas con los compañeros de las comunidades autónomas ¿no? que denuncian a los expoliadores luego tenemos el problema de la valoración del daño que hace ¿no? alguien que está llevando a cabo un espolio ¿no? que es pues muy complejo ¿no? porque pues nos puede pasar si es un bien mueble que valoremos solo el valor de la figura que espolio ¿no? y valorar el daño sobre un bien inmueble sobre un yacimiento arqueológico para que un juez pueda juzgarlo y poner la pena administrativa o penal correspondiente es muy complejo ¿no? en los últimos años se han hecho ya algunas iniciativas algunas de las cuales estuvimos invitadas por ejemplo la Universidad Complutense de Madrid sobre por ejemplo peritaje ¿no? de daños vinculados con el expolio o como conseguir hacer grupos de trabajo para abordar esta problemática de una manera más eficaz y pues por tanto también irá en el plan conservación y restauración de los bienes arqueológicos criterios de intervención y actuaciones de conservación y restauración en las distintas fases arqueológicas que nada obviamente todos sabemos que la arqueología no es solo de los arqueólogos ¿no? hay otras profesiones muy relacionadas con la arqueología y que son imprescindibles para que la praxis sea la correcta y quizás la más obvia ¿no? es el papel del conservador restaurador en nuestras intervenciones ¿no? y entonces intervenciones que tienen que también tener una praxis adecuada unas líneas de actuación y unos protocolos y entonces pues con la ayuda del Instituto del Patrimonio Cultural pues también introducimos este punto dentro del plan arqueología y la ordenación del territorio ¿no? desarrollos urbanísticos patrimonio arqueológico y estudios de impacto ambiental protocolos previos de la redacción de planes y proyectos y su reflejo en la legislación otro de los puntos que novedosos ¿no? es en este caso a partir del año 86 a partir de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea es la necesidad de llevar a cabo estudios en algunos casos estudios de impacto ambiental o cuando no directamente planes directores ¿no? lo cual lleva llevó a una cosa muy positiva que es en esos casos a la obligación por parte de estos promotores de llevar a cabo un estudio previo ¿no? de la afección que puede haber en un futuro con lo cual bueno pues consideramos que es una herramienta muy potente muy positiva y que tenemos también que intentar utilizarla de la manera más sabia posible para reforzar nuestras cartas arqueológicas pero también para que las grandes empresas entiendan de la necesidad de esos trabajos previos actualmente por ejemplo ¿no? esas centrales fotovoltaicas enormes ¿no? que se están instalando a lo largo de nuestro país ponen tambalean un poco ¿no? el papel de estos estudios de impacto ambiental tenemos que estar muy atentos a como lo redactan tenemos que estar muy atentos a las omisiones ¿no? de esos estudios y entonces consideramos que también hay que meterlo en el plan y establecer exactamente como tienen que ser estos estudios y como tenemos que exigirles a las empresas que los desarrollen para que nos entendamos nos da la sensación que medio ambiente nos saca mucha ventaja que en estos estudios de impacto ambiental mientras que lo que hace medio ambiente lo que dice medio ambiente va a MISA y unos estudios muy desarrollados en ocasiones el estudio del patrimonio cultural no lo está tanto y queremos pues tratarlo en un punto del plan también y luego pues el último dentro de esa cascada que decíamos es el valor de uso de los yacimientos arqueológicos ¿no? accesibilidad difusión y disfrute obviamente a todos nos gustaría que todos los yacimientos arqueológicos tuviesen un uso público pero como sabemos no es posible ¿no? ni a nivel de espacio ni a nivel de recurso entonces este punto es el punto en el cual pretendemos recordar que las actuaciones arqueológicas se deben restringir únicamente a aquellos casos en los cuales sepamos digo las grandes sepamos y tengamos asegurada una financiación para su puesta en valor ¿no? o sea que la arqueología a gran escala tiene que tener un sustento de mantenimiento posterior porque si no dejaríamos unos agujeros muy considerables que luego nadie trataría y al mismo tiempo si se decide tirar por esa vía y convertir en musalizado entre muchas comillas la palabra musalizado un yacimiento para la comunidad pues ¿qué protocolos hay que seguir? ¿qué líneas de actuación para que fuese sostenible y bueno para que el yacimiento tuviese garantizado su continuidad también que en ocasiones también es complicado y nada hasta aquí estos son los puntos principales del plan que como os digo estamos empezando a tenemos aprobado el programa Marco Nada Más y ahora vamos a empezar con el desarrollo del primer punto estamos justo en ese momento ¿no? en redactar el punto uno para presentarlo a las comunidades autónomas e ir sucesivamente aprobando los diferentes puntos del plan y nada con esto termino muchas gracias a continuación me cabe el placer de presentar a Caizalas Rosenbach responsable de investigación estratégica nacional y europea del INRAP que nos hablará del Instituto Nacional de Investigación Arqueológica Preventiva en Francia y el sistema de arqueología preventiva tiene la palabra y estamos esperando conocer mejor cómo trabajáis en el INRAP muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación primero a este momento de intercambio con ustedes voy a empezar diciendo que mi español que parece bueno tiene bastantes fallas hay conceptos y palabras que se van a escapar de mi mente y seguramente voy a pedir la intervención de los especialistas en la sala para ayudarme la segunda cosa es dar la gracia a la gente y a todos los colegas que organizaron este momento y me parece muy importante poder intercambiar entre países europeos y más allá empezando diciendo que represento acá un instituto y principalmente su presidente Dominic García que no pudo estar con nosotros hoy voy a también empezar diciendo que lógicamente no hay un modelo de arqueología más allá de arqueología preventiva o profesional y que de hecho lo que voy a presentar hoy es una visión así como la manejamos en Francia y mismo en Francia la situación es muy diversa lo van a ver y en ese sentido es repetir e insistir en el tema que arqueología como toda profesión práctica ciencia se practica en un contexto que es un contexto cultural y político lógicamente y en ese sentido Francia tiene y hay que repetirlo la idea que es un país muy centralizado con un rol muy central y fuerte del Estado y con una autonomía regional o a nivel local menor que por lo menos España o Alemania o mismo Reino Unido y hace de eso Francia un país que tiene una estructura que le da una potencia central del Estado muy fuerte y eso se ve en la estructura de la arqueología y en la práctica de la arqueología la segunda cosa que quiero decir que me viene con lo que escuché ahora es la idea que arqueología es ciencia porque eso se dijo luego creo que es el director general que lo dijo por lo menos o usted perdón y eso es algo que a todo lo largo de los trámites administrativos de la vida de la arqueología preventiva o de rescate o profesional no se tiene que olvidar lógicamente y esa ciencia tiene una modalidad se puede decir aplicada que sería la arqueología preventiva como la vamos a definir nosotros por lo menos y siempre quedando esa idea que es ciencia y yo creo que es algo muy importante al momento de tener discusiones de organizaciones o de regulaciones profesionales y le voy a hablar ahora un poco de varias cosas voy a empezar un poco de historia porque es importante me parece no solamente mostrar dónde estamos ahora en el sistema francés pero también un poco cómo nació esa aventura segundo un poco de leyes porque hay leyes entre todos esos elementos un poco de las estructuras que trabajan en nuestro contexto y principalmente del INRAP lógicamente que es el instituto central del dispositivo un poco de metodologías y más que todo de ejemplos tengo demasiada información lógica como siempre entonces vamos a ver lo que vamos a pasar rápido y lo que no vamos a conservar ahora la presentación está en inglés y bueno ahora sí quiero primero empezar por decir que la idea de la Convención de Malta mismo si se olvida a veces que fue un acto fundador es muy importante y fue concretamente lo que hizo en parte el cambio parte del cambio en Francia en los años 90 y esa Convención Europea ratificada por Francia en 95 me parece es un momento importante porque dice que el patrimonio arqueológico es patrimonio primero lo que a veces puede ser visto de manera distinta en algunos países o algunas zonas y segundo que si está amenazado principalmente por las obras se tiene que estudiar y preservar en ese sentido es la idea en ese texto es de que esa idea de protección del patrimonio cultural arqueológico amenazado se tiene que integrar y eso es muy importante me parece por lo menos en nuestro ejemplo en los textos la normativa de desarrollo del país y eso y en las políticas culturales si lo podemos decir así pero la primera parte es importante es decir que es integrar una política que es una política patrimonial ministerio de cultura ministerio de investigaciones por la ciencia así a otra política pública que es la del desarrollo territorial y es ahí donde se juegan las tensiones lógicamente y ahí donde se juegan las leyes que se votan es decir en parte el texto dice los países tienen que construir esa cooperación entre esas políticas públicas y va un poco más allá de ese texto diciendo que que el Estado bueno la noción de Estado al nivel de ese texto lógicamente hay que verla de manera muy distinta es una noción muy genérica tiene que dar autorización tiene que supervisar para permitir excavaciones hechas por gente calificadas eso se comentó ya hoy esta mañana y yo creo que es un tema lógicamente muy importante y que tiene el Estado también o la estructura política que dirige el país organizar el sistema que va a financiar esas actividades bueno personas con con cualificaciones profesionales es algo lógicamente muy importante y lo que pasó lo vamos a ver ahora en esos 20 años en Francia fue lógicamente una profesionalización si se puede decir así pasando de de un ámbito donde había gente que eran de varios orígenes profesionales de varias maneras de entrar en el ámbito de la arqueología a una arqueología que se profesionalizó con gente que tiene empleos vamos a ver no todos con empleos permanentes pero básicamente mucho más que antes y con calificaciones que son en parte ligadas al título lógicamente a la experiencia y también algo me parece importante que es la manera de determinarse sí mismo como parte de una profesión lógicamente es algo muy importante ahora esa misma convención dice que tenemos que tener inventarios que tener mapas de lo que hacemos eso se comentó también luego y lógicamente es algo eso que está más gestionado por las agencias centrales y quizás lo más importante que dice ese texto en parte para nosotros es recordar que lo que hacemos es ciencia y que al final el informe que se produce de lo que hacemos en el terreno tiene que ser un documento científico bueno documento científico que lógicamente va a tener implicaciones administrativas que va a influenciar políticas públicas que no son solamente culturales pero que tiene que tener un contenido científico eso es algo realmente muy importante y ahí aparece el concepto de destruir patrimonio para desarrollar territorio es algo que se acepta que se acepta en ese texto si y solamente si se rescata la información científica y lógicamente eso lo vamos a ver es algo que está en el centro de nuestra práctica ahora vamos a mirar un poco más a Francia lo que pasó es que durante muchos años no voy a hacer toda la historia de eso porque va a ser muy aburrido pero básicamente durante muchos años la arqueología francesa fue una arqueología del territorio exterior fue Siria fue Egipcio fue África fueron otros lugares y no concretamente no se generó una arqueología del territorio nacional si se puede decir así muy potente durante muchos años y eso fue lógicamente se hizo con las escuelas que existen acá en Madrid y otras en otros lugares y eso fue realmente una manera de hacer arqueología y una visión de hacer arqueología muy importante lógicamente porque el desarrollo intelectual y científico fue muy importante pero que en parte de manera un poco extraña dejó de lado el territorio nacional y básicamente en Francia la arqueología que existía académica se concentraba en la arqueología de los tiempos romanos la arquitectura y ahí se ve un ejemplo de uno de esos sitios en Nîmes y era una arqueología realmente básicamente centrada en eso y en los 60 digamos por ahí y eso debido a algunos descubrimientos muy importantes como el cráter de Vix o otros empezó poco a poco a armarse unos programas de arqueología que eran programadas como decimos es decir arqueología que no está ligada con el desarrollo del territorio y uno de bastante grande importancia por ejemplo el que se hizo ahí en el sur de Francia en La Tarra que dura hasta ahora y que eran esos grandes programas de investigación donde se formaban estudiantes donde avanzó lógicamente la ciencia arqueológica pero todavía sin idea así el desarrollo del territorio está amenazando los vestigios arqueológicos y ahí a partir de los 60 70 aparecieron varios escándalos porque hay que decirlo nacimos de la destrucción es decir todo lo que hacemos nació de escándalos donde se destruyó patrimonio donde la sociedad civil donde los periodistas donde políticos donde otros se dieron cuenta que teníamos que hacer algo porque si no íbamos a destrozar todo ese patrimonio y eso apareció de una violencia de hecho una violencia hecha al patrimonio y una violencia social de esos momentos y es importante recordarlo ese camino hacia la arqueología preventiva no fue un camino tranquilo donde todo el mundo estaba contento de la gente que hacía las obras hasta los políticos y hasta los arqueólogos todo eso hubo mucha tensión para hacer eso y también mucha cooperación uno de esos ejemplos son las excavaciones y rescates en Notre Dame ya en la época en los años en esos años 65-70 porque se tenía que armar la cripta si solamente algunos fueron allá la cripta que está enfrente de la catedral y lo que se tenía que armar ahí era un lugar donde la gente podía ver el patrimonio y visitarlo y entonces para eso obras y lógicamente haciendo obras ahí como algo bastante circular se descubrieron vestigios y vestigios bastante importantes ahí se ven ejemplos y en ese de los vestigios de la época romana y eso mostró en el corazón de la ciudad el corazón político de la ciudad que cuando hacíamos obras mismo si era para poner en valor el patrimonio que es un poco circular se podía destrozar se podía destrozar o amenazar y entonces se necesitaba profesionales para trabajar en ese tema otro ejemplo del mismo tipo en los años 70 y un poco más allá en Marsella donde la construcción de parking de renovación de la ciudad llegó a dar fantásticos lugares la plaza la plaza de la Bourse en la época donde se descubren vestigios inmensos lógicamente en el corazón de esa ciudad que es la segunda ciudad de Francia y se descubren vestigios del antiguo puerto de los docks etcétera de la misma manera en Nîmes donde el teatro justo alante del teatro de la misma manera la obra lleva al descubrimiento de vestigios arqueología de rescate urgencia emergencia etcétera entonces en 73 se crea una asociación que se llama La FON y eso es importante donde se que está muy ligada al Ministerio de la Cultura de la época y esa asociación va a agrupar profesionales de varios de distintos horizontes algunos vienen de la universidad otros no y esa asociación va a ser el brazo armado del Estado del Ministerio de la Cultura para hacer arqueología de rescate es decir se descubre se manda a esa asociación y ahí se forman los profesionales y nosotros somos herederos ahora en el INGAP de esa asociación pero no hay sistema legal claro y no hay ley sobre el financiamiento y ahí en los años 80 de nuevo se va se arma el proyecto para construir para construir la pirámide del Lugo la famosa pirámide y la segunda foto es más linda bueno y cuando lógicamente se excava ahí para hacer esa obra se descubre bueno todos esos vestigios más que en el corazón de la ciudad en el corazón en parte de ese país si lo vemos como un país centralizado y lógicamente en el corazón de la historia de Francia si lo vemos así de manera un poco un poco amplia y entonces cuando se descubre eso ahí nadie puede mirar a otro lugar se tiene que tomar en cuenta que estamos en todas esas obras quizás amenazando patrimonio arqueológico y aquí en ese ejemplo en el corazón del Lugo y entonces se arma una excavación que va a durar mucho tiempo de hecho bastante tiempo y donde va a intervenir esa asociación y otros profesionales en los años 80 y lógicamente todo el poder político el poder cultural va a venir a visitar esa excavación y ahí va a empezar a aparecer la necesidad de la ley la necesidad de tomar en cuenta esos temas al nivel centralizado acá se ve la pirámide que se está construyendo y otra excavación que se hizo en el carousel justo después de la otra entonces entre esos años 90 con esos escándalos con esas destrucciones con esa toma de conciencia del riesgo que existe a destrucción de patrimonio 95 Malta que llega como un texto muy importante para Francia exactamente al momento adecuado y entonces el Estado francés ratifica y se dan cuenta por varias razones que quizás sería mejor avanzar así una ley y en 2001 bueno varios informes se imagina en todo el proceso político en 2001 se firma una ley que es la ley francesa sobre la arqueología preventiva y que establece una ley que se centra en el concepto del el que contamina tiene que pagar o el que destroza tiene que pagar y ese es el principio lógicamente que viene del medio ambiente que dice las constructoras van a tener por varios la inteligencia de la administración francesa en encontrar varios sistemas de financiamiento se pueden imaginar pero básicamente el principio central es eso y entonces lo que se dice es que no existe una estructura para hacer vivir esa ley y se crea un año después el INGAP que es el instituto nacional de investigaciones preventivas eso es importante que está la palabra investigación científica de hecho preventiva porque vamos a ver se hace antes de las obras y se va a crear como un instituto público ese típico francés creamos un instituto público descentralizado de un tamaño mayor lo van a ver y va a ser el brazo armado público del sistema que después se va a cambiar un poco justo después 2003 por cambio político pero de hecho sigue siendo el organismo central 2003 cambio político aparece la idea que el monopolio público hacia la arqueología puede ser un sistema que va a congestionar etc. y se abre una parte de nuestra actividad a las empresas privadas justo después de la ley bueno ahí se ve 2001, 2002, 2003 y eso vivimos con esa ley del 2003 hace poco donde una nueva ley aparece pero no cambia radicalmente el sistema entonces lo que es interesante de ver es que que hace esa ley esa ley hace que todo el sistema va a pasar de una arqueología de rescate de seguimiento de obra de emergencia así una arqueología preventiva en el sentido que le damos nosotros que significa tres cosas centrales la primera es que la arqueología o el momento de la arqueología está integrada en el calendario o la agenda de la obra es decir que la mayoría de las obras donde va a haber decisión de hacer arqueología van a tener que integrar en el calendario es decir antes de las obras arqueología preventiva y entonces lo van a integrar concretamente en el modelo económico de las obras primero y en la política pública del desarrollo del territorio primera cosa es decir no vamos a estar interrumpiendo las obras eso no pasa más en Francia vamos a estar muy raros casos pero vamos a estar acompañando y de manera previa la segunda cosa es insistir sobre los profesionales es decir poco a poco se van integrando en la profesión gente que tiene título ¿qué título se puede discutir ahora? claramente no el doctorado como elemento central no es el caso pero por lo menos gente que tiene una experiencia académica o por lo menos de universitaria y segundo con experiencia profesional y la tercera cosa muy importante es que en teoría el estado va a investigar o evaluar primero en gabinete y si necesario en el terreno todos los proyectos diciendo ese proyecto merece arqueología o ese proyecto debe se debe hacer arqueología en ese proyecto y entonces la integración primer punto muy importante la integración entonces de esa arqueología en el circuito y el procedimiento de las obras y eso es muy importante porque de hecho cuando separaban las obras con la arqueología de rescate las empresas eran las primeras a decir que perdían guita dinero perdón que no valía que todo el sistema estaba congestionado y que ahora la idea que la intervención se haga previa y de manera programada básicamente hace que para una empresa de un tamaño bastante grande digamos la arqueología se considera como una etapa como varias otras y esa normalidad es muy importante para nosotros lógicamente profesionales bueno ya lo discutieron ustedes y entonces sobre todo sobre todo la superficie de todos los lugares donde potencialmente se va a destrozar el patrimonio lógicamente no es el caso son muy pocos si miramos en la proporción de obras donde hay una intervención arqueológica pero de hecho es todo el territorio es decir no solamente las grandes zonas urbanas no solamente donde hay una atención mediática pero también lugares donde vive poca gente donde las obras van a atravesar zonas rurales muy amplias ahí también se tiene que hacer arqueología y eso es algo muy importante lógicamente un ejemplo un poco Francia y también los territorios fuera de Europa continental como acá en Guyana o en algunos lugares un poco los contextos son un poco diferentes o más complicados digamos y es también una arqueología que no tiene un límite o un enfoque específico en un periodo o en una especialidad lógicamente es una arqueología que se va a construir y eso desde el punto de vista epistemológico es bastante complejo es una arqueología aplicada digamos que no va todos los días a elegir su objeto de estudio y eso es algo que tiene mucha implicación es decir que necesitamos profesionales que puedan cubrir todo el espectro de las especialidades todo el espectro de los periodos porque si tenemos un descubrimiento sobre el paleolítico y la arqueología contemporánea o de la segunda guerra mundial tenemos que tener gente que sea capaz de hacerlo y entonces eso hace un campo y un campo de desarrollo profesional muy importante en términos de calificación ahora ¿cómo funciona básicamente todos los permisos de construir casi todos la gran mayoría pasan por un circuito del Ministerio de la Cultura desconcentrado a nivel regional que va a investigar basado en mapas de riesgo lógicamente pero también en visitas de terreno en varios y el Ministerio de Estado va a decidir si se debe hacer una evaluación o no básicamente es una competencia del Estado y competencia por servicios regionales de arqueología es decir arqueólogos del Ministerio una vez que se decide hacer una evaluación la evaluación se hace es un monopolio público se hace o por el INRAP que tiene competencia nacional o por colectividades territoriales pero públicas servicios públicos que van a hacer las evaluaciones la idea es que el diagnóstico la evaluación se quede monopolio público para poder conservar lógicamente esa etapa muy importante de decidir si se tiene que ir más allá en la investigación o no y eso es algo que lógicamente se tiene que controlar y el Estado francés eligió hacerlo así entonces con eso ¿qué vamos a hacer? vamos a detectar si hay vestigios caracterizar esos vestigios con fechas si podemos caracterizar el estado de conservación esas tres cosas y con eso hacer un informe y ese informe se vuelve al Estado el Estado lee ese informe analiza y hay dos soluciones o se considera que la investigación es suficiente y en ese caso la obra puede hacerse o se considera que se tiene que hacer una excavación es decir ampliar el trabajo y lo voy a describir un poco más allá o una conservación in situ que se hace en casos muy raros muy pocos pero realmente muy muy pocos ahora y entonces si se decide hacer una excavación la excavación está abierta hacia el mercado es decir que ahí compiten el INRAP las colectividades y empresas privadas que son unos trece empresas no muchas son trece bastante grandes y hay una competición que se hace y es la empresa que dirige la obra que va a elegir el operador de arqueología y lo va a hacer lógicamente con un criterio uno que se puede imaginar el precio y lógicamente el Estado está ahí también para empujar otros criterios como la calidad de intervención etcétera pero básicamente es un sistema que permite tener un monopolio hacia la evaluación y una competición hacia la excavación mismo si cuando miramos las cifras el INRAP hace unos 70% creo un 60% de las investigaciones en Francia hasta ahora bueno acá no sé si se ve es un poco el mismo esquema es un poco el mismo esquema que no es muy bueno pero bueno por lo menos están las etapas el proyecto la evaluación por el Estado diagnóstico monopolio público INRAP o colectividades informe vuelve al Estado el Estado de nuevo decide eso es suficiente in situ muy raro cambio el proyecto eso pasa a veces bueno movemos el proyecto cada tanto y después si no excavaciones excavaciones informe informe vuelve al Estado y ahí se termina el aspecto que está ligado con la política de desarrollo del territorio sigue otra cosa que es ciencia es decir lógicamente a partir de ahí hay dos cosas que aparecen es difundir el conocimiento varias razones discutir con la con la sociedad y arriba seguir la investigación porque lógicamente somos un instituto hacemos ciencia nosotros y tenemos que seguir haciéndola entonces tenemos que reservar financiamiento y eso es lo más complicado lógicamente para una empresa privada para seguir haciendo investigación sobre los resultados que tenemos publicar artículos publicamos algo como 700 artículos libros porque si no hacemos eso perdemos totalmente el sentido de nuestro trabajo ¿qué es una evaluación? me imagino que la mayoría de la gente acá tiene conocimiento voy rápido para nosotros significa dar si hay vestigios el tipo de sitio de vestigio que hay fechar la extensión y el estado de preservación esas son las cosas que tenemos que dar al Estado para que el Estado pueda evaluar y una excavación es algo más complejo a definir es básicamente la extensión de lo que venimos a hacer donde vamos a problematizar un poco más entonces ahí empezamos a elegir el tema de investigación entonces se ven como el del punto de vista epistemológico eso es muy importante esa ciencia aplicada no va a elegir totalmente su objeto de estudio pero va a poder en el proceso si está bien armado el proceso poco a poco ir así a un tema que va a elegir por ser científicos del Estado o de los operadores del TELINRAP u otros eso es muy importante porque a partir de la excavación se va a elegir una problemática que es decir ahí tenemos que investigar eso porque no se conoce en la zona porque es importante para XY o por varias razones y pueden ser razones políticas lógicamente eso se puede perfectamente entender también y básicamente eso es una excavación y entonces son más gente más tiempo y más dinero bueno los principales actores ya lo hablé un poco el principal central es el Estado lógicamente con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Investigaciones que está también en el circuito pero no principalmente por lo que vengo de explicar pero también ahí para apoyar investigaciones el Ministerio de Cultura es el que decide es el órgano central entonces el tema es que hay demasiado poca gente en el Ministerio de Cultura hay pocos recursos es un Ministerio que está de ese punto de vista faltaría el doble más o menos de gente para que puedan hacer todo lo que hacen entonces es un trabajo muy difícil que tienen al nivel central como me parece estamos acá para poder dirigir esa política o intentar de manejarla y al nivel local con la gente que tiene que moverse en tantas obras tantos lugares para investigar entonces eso crea lógicamente tensiones complejidas al final toda esa gente tienen el amor al trabajo y a la salvaguardia del patrimonio y estamos seguros mismo si después la administración la burocracia y todo eso segundo los operadores que sea el INGAP o colectividades territoriales o privados que ellos emplean arqueólogos nosotros empleamos 1700 arqueólogos que es una masa y somos 2200 si tomamos la administración de hecho tenemos poca administración respecto al número de empleados y los demasiado poca también en el sentido que nuestra gente trabaja mucho y del otro lado la gente que está en la política pública de desarrollo que son las obras de construcciones y el poder político local que es también parte de esa política y cómo se financia lo vamos a ver pero lo que hace una obra en el circuito que estamos comentando hoy principalmente financian y financian de dos maneras indirectamente porque hay una taxa porque nosotros nos gustan las taxas en Francia tenemos taxas para todo tenemos una para la arqueología que se llama la redevance de la arqueología preventiva que cada uno paga cuando hace obra a cualquier nivel y otra directamente con el contrato porque las excavaciones se negocian y tienen presupuesto ahí estamos un poco más en detalle la RAP esa taxa que se calcula sobre la superficie de la obra que está manejando que sea un individual o compañía para una línea de tren o infraestructura se paga esa relevancia y también en las aguas francesas territoriales el Estado recibe esa taxa a nivel central ahora a nivel del Ministerio de Cultura y lo va a redistribuir a los operadores públicos para que puedan manejar investigación difusión al público y evaluaciones esa parte del monopolio público se paga con el impuesto y después la excavación es el contrato y ahí se hace la negociación voy a dar algunas cifras para que las cosas sean muy concretas y transparentes nosotros el precio de venta de un día hombre se dice ¿se entiende? bueno jornada una jornada de un responsable de una investigación se va a vender alrededor de los 650 euros y eso se va a vender eso son las tarifas públicas de nuestra institución y después lógicamente dependiente de las funciones hay otras tarifas y lógicamente después está el contrato y la negociación porque adelante están las obras las empresas y se tiene que discutir y las empresas privadas ahora los precios lógicamente fluctúan un poco pero como es un mercado entre comillas mercado que no tiene todas las características de un mercado desde el punto de vista económico hay que preguntarle a las economistas le van a contestar bastante rápido primero porque no hay transparencia de información y segundo por varias razones los precios no varían tanto mismo si algunas empresas lógicamente intentan bajar los precios pero me parece que si lo miramos así el sistema del punto de vista económico es un sistema que más o menos funciona y cuando miramos el coste total de todo eso es una cifra muy baja respecto a todo lo que se gasta para desarrollar el país y construir infraestructuras esa cifra es más o menos real pero estamos en ese orden de idea ahora cuántos arqueólogos en Francia un poco hablamos de la gente que hace las cosas son más o menos cuatro mil si lo miramos así en Europa son treinta y algo treinta y cinco quizás esa cifra de cuatro mil la podemos aumentar un poco si integramos un poco más gente es comparable a Alemania me parece más o menos comparable un poco a Inglaterra quizás un poco más y la idea es que algo como dos mil de esos arqueólogos mil ochocientos están en el IDRAP que es una gran parte tenemos gente lógicamente en el Ministerio de Cultura a nivel central y regional gente en las autoridades locales la cifra está un poco vieja pero el orden de idea está ahí en las universidades pero doscientos cincuenta algo así unos quinientos en el CNRS equivalente a CECIC y en las privadas quizás trescientos un poco más quizás ahora básicamente cuando miramos eso se ve que en términos de profesional la arqueología dicha profesional o preventiva o de rescate o como se llame representa la gran mayoría de los arqueólogos de nuestros países y de ese punto de vista hay a veces sistemas donde no se reconoce bastante el peso de esos colegas en el sistema y yo creo que Inglaterra es un buen ejemplo donde a veces la arqueología académica tiene mucho peso respecto a la arqueología profesional y cuando miramos eso lo vamos a ver en las cifras de las investigaciones 90% de los datos arqueológicos de Europa y del mundo se fabrican y están intelectualmente construidos por esa gente eso es muy importante decirlo porque después se puede utilizar pero todo eso es ciencia y esos colegas son en parte científicos ahora bueno una cifra un poco un arqueólogo por 16.000 habitantes se puede hacer el juego en otros países pero es complicado de hacerlo porque la definición de arqueólogo es un lío mundial y europeo básicamente nosotros no tenemos definición oficial de lo que es un arqueólogo no tenemos cuerpo de arqueólogo hay concurso para ser conservador para hacer integrar estructura nosotros tenemos nuestros concursos pero de hecho no hay definición y es una ventaja en algunos momentos muy importante porque podemos jugar con eso pero de hecho en algunos momentos es complicado porque no podemos definirlo hicimos un estudio europeo sobre eso básicamente algunos países son muy estrictos sobre el tema que el doctorado da el título de arqueólogo y todo el resto son algo y nosotros lógicamente en Francia por varias razones no estamos en ese en ese cuento pero ni las organizaciones profesionales sindicales ni el estado ni la academia son capaces de encontrarse ni los especialistas sociólogos nadie entonces básicamente yo creo que eso tiene que ver con la definición de lo que es arqueología y del hecho que hay una dilución de la idea que es una ciencia porque si entrábamos eso bastante claramente yo creo que sería fácil de definir qué es un arqueólogo ahora un poco sobre el inerapi tengo demasiadas cosas un poco más rápido tres misiones principales por la ley la primera es hacer la arqueología en el terreno hacer las las investigaciones cuando digo terreno es el terreno concretamente terreno con la tierra el laboratorio que es nuestro terreno también todo eso es la primera la segunda es decir la explotación científica de esos resultados es decir no solamente para el informe y el proceso de desarrollo pero también después de hacer investigación científica porque si no falta un pedazo de nuestra práctica científica y tercero muy importante y de más en más importante el diálogo con la sociedad que en Francia tiene un vocabulario un poco y yo creo que también en español o quizás mejor pero un poco antiguo de difundir poder en valor transmitir bueno es el diálogo con la sociedad con los ciudadanos con el poder político es a todo sentido democrático es simplemente difundir ciencia y compartir ciencia y intercambiar sobre ciencia y también escuchar lo que la sociedad tiene que decir sobre esos temas tres misiones principales por la ley nosotros bueno dos ministerios cultura e investigaciones básicamente cultura un poco investigaciones menos mucho menos pero ahora un poco cada tanto financiando ayudando pero el ministerio principal del sistema es cultura bueno eso es burocrático bueno algunas cosas lo único importante aquí muy importante decir es que estamos presentes en todo el territorio es en Francia y en continental y en Caribe y en Reunión y en otros lugares y eso es muy importante es decir que lo que construyó el INRAP es una red de centros de investigación las cifras son un poco bajas y un poco más ahora y es una inmenso inversión del Estado y del Instituto y de nuestros colegas de energía para construir esa red que es muy importante bueno una cifra por año es un presupuesto de unos 170 millones de euros y si lo miramos así el INRAP las cifras son bastante claras ahora es un 65 o 70% financiado por contratos directos y el resto por el Estado como lo dije somos 1800 un poco más arqueólogos todos ahora toda la gente que entra al INRAP tiene un título universitario casi todos con máster 2 5 años casi todos ahora la generación dos generaciones antes había gente que no tenían título universitario que es un cambio radical de la de la profesión con una evolución lógicamente muy interesante pero el otro lado que hace también es una profesión donde la gente más título condiciones de trabajo todo el es un cambio realmente de cultura pero ahora lógicamente nos adaptamos a la gente que entra y gente del exterior también un poco italiano gente de varios países que entran en nuestra institución es seguramente la institución que tiene más arqueólogos en el mundo creo con los japoneses digamos desde el punto de vista centralizado otra vez ¿qué hacen nuestros colegas? bueno responsable de trabajo responsable de investigaciones son técnicos también se puede dividir en eso especialistas que vienen solamente a estudiar vestigios animales vestigios botánicos etcétera no voy a hacer la lista la conocen yo creo que somos una de las instituciones que emplean más de topógrafos ¿se dice? topógrafos como algo como tenemos 70 o algo así público eso es muy importante lógicamente para todo eso gente que trabaja en manejo de datos ahora se desarrolla mucho lógicamente en manejo de documentación etcétera y lógicamente toda la logística en todos esos centros hay gente que hace la logística porque estamos en el contexto de obras públicas entonces la logística es bueno la conoce ahora alguna cifra del 2002 al 2022 son como 30.000 evaluaciones diagnósticos de evaluaciones en todo tipo de terreno todo tipo de contexto hay una emoción muy fuerte imaginarse la cantidad de capacidad de experiencia que lleva nuestra gente es algo que realmente es muy emocionante porque si lo miramos así de afuera con un nivel un poco filosófico de la ciencia es lo que estamos haciendo ahora en Europa sobre la arqueología y sobre la arqueología preventiva cual que sea el sistema y las condiciones todo eso es un esfuerzo inmenso y es una profesión que tiene una caridad de intervención y técnica y científica impresionante unos mapas bueno ese es muy lindo porque ahí se ve esos 20 años de arqueología son todas las zonas donde se hicieron evaluaciones y se pueden ver si lo miran así mismo de manera intuitiva las grandes infraestructuras que se construyeron bueno tren y otras zonas el desarrollo de las zonas costeras donde hay mucho desarrollo por varias razones de instalación de gente y los lugares donde hay menos arqueología seguramente por menos desarrollo y a veces también porque hay menos implantaciones humanas también pero es una mezcla ese mapa entre varias cosas entonces no es pero es lindo mirarlo así me parece y ver que son miles de gente que contribuyen a eso bueno hectáreas nosotros trabajamos casi exclusivamente con máquinas porque la superficie que sea en zona urbana o no y yo creo que ahora es un poco la norma europea mismo no tanto eso es decir también que tenemos gente que maneja esas máquinas que no son de nuestro instituto salvo para las pequeñas pero para las grandes con empresas y tenemos gente en esas empresas que ahora son especializadas en arqueología y hay otras capacidades que son fantásticas que son esas gente que vienen de las obras públicas y que son capaces de hacer un trabajo de una fineza increíble en el contexto arqueológico con máquinas de 30 toneladas y del 2002 son algo como 5.000 excavaciones excavaciones que pueden durar un año dos años es tremendo también como como volumen y como calidad acá si otro mapa acá por tipo de obras autopista en naranja trenes en no sé cómo se llama ese color move ok ese gas gas línea de gas arriba en el norte tranvía en verde metros en rojo bueno todas las infraestructuras ese modelo es un modelo que se va a extinguir o se va a transformar seguramente porque esa es obra de infraestructuras gigantes etcétera el ejemplo que hay que ir a mirar es Suiza hay un momento donde básicamente no solamente por política de medio ambiente también por bueno porque se construyeron lo que se tenía que construir se va a renovar etcétera y entonces esas obras quizás es un momento que no se va a ver en nuestro país o un momento se va un poco mismo si quedan zonas pero quizás se va a extinguir ese modelo de obras gigantes seguramente bueno difundir al público o dialogar con la sociedad si se puede decir miles de cosas con gente que hacen cosas fantásticas y eso es un esfuerzo muy importante en términos de energía y de dinero un inmenso suceso en la visita de sitios que son cosas que se preparan que son pesadas para nuestra gente pero que al final son increíbles porque vienen miles de gente a ver los sitios acá en las ciudades pero en las zonas rurales también bueno puertas abiertas y acá un mapa un poco interesante de hecho que apuntan en qué lugares hubo actividades de diseminación no sé cómo se puede decir y eso es muy importante no hay que verlo solamente como un ejercicio obligatorio los colegas que hacen eso mismo si a veces es muy complicado eso nutre mucho la gente que tiene condiciones difíciles en el terreno porque ahí en los ojos de esa gente se ve por qué estamos haciendo lo que hacemos y no en otro lugar y eso es muy importante entonces el Estado apoya también eso y nuestros colegas y es un desarrollo fantástico ahora lo que están naciendo es la investigación sobre eso ese es un tema que hay que avanzar es qué es realmente hacer eso cómo se hace por qué se hace en qué contexto y eso es otro aspecto de nuestra ciencia acá otros ejemplos cuando exposiciones virtuales no eféveras en varios lugares en París centro bueno niños lógicamente esa lógica también de querer hacer eso y ahora todo eso se tiene que evaluar se tiene que estudiar ese es el tema creo que va a aparecer por todas partes en Europa o aparece ya en los años que vienen qué significa concretamente crear ese bueno conservación está bien salvar está bien difundir pensar que difundimos pero después qué impacto todo eso acá sí muy linda esa bueno temas lo interesante es que también desarrollo de temas que están un poco que están ligados con la sociedad eso es tema migración varios temas que son interesantes discutir exposiciones muy grandes sobre los galos aquí para romper un poco el mito de esto somos todos galos etcétera edad media no hay solamente ratas y es sucio y todo el cuento y todo eso que demuestra demuestra que la arqueología preventiva en Francia y yo creo en Europa en el mundo revolucionó totalmente la lectura y la historia de nuestros nuestros gente territorios y en algunos temas cambió totalmente y eso también es una extensión porque los datos que llevamos cambia totalmente lo que se puede imaginar cada tanto en otros lugares bueno los días europeos de la arqueología que intentamos que son dos tres días en Francia donde se habla arqueología y lo que se logró es hacer algo distinto de patrimonio es decir arqueología no solamente patrimonio pero también otra cosa arqueología es una ciencia son intervenciones intelectuales y físicas que son un poco distintas de lo que se puede llamar la idea el concepto de patrimonio y entonces es por eso que hay días de la arqueología y días del patrimonio y entonces ahora con la voluntad de hacerlo europeo trabajamos también hacia afuera eso es mi trabajo en parte que tenemos relaciones con instituciones extranjeras y también acompañamos estados en obras públicas en otros países en Perú Camboya África y más o menos con idea de aconsejar y cada tanto también de hacer ahora voy a mostrar unos proyectos ¿me queda tiempo? ¿cuántos? 10 minutos perfecto algunos proyectos algunas fotos eso bueno el tema interesante con esas fotos son que estamos en el marco de investigaciones en la obra de un canal el canal norte de Francia el canal Senoob y donde se hicieron unas investigaciones muy importantes y particularmente hacia los sitios paleolíticos y se inventaron técnicas para ir muy profundo y para poder investigar con máquinas a niveles muy profundos eso es muy costoso lógicamente como se puede imaginar es gigante es así de 30 toneladas y de hecho la idea es que en esos los hay que ir profundo si queremos encontrar la suerte es que ese proyecto es un proyecto gigante que está muy bien financiado y se encontraron cosas cuando se investiga pero bueno eso se imagina la inversión mamut y todo lo que se puede imaginar de esos periodos bueno también la idea de la extensión porque lo que la intuición que tuvieron la gente que trabaja en Europa del Este en los años 50 y después en Inglaterra y en otros lugares fue que y en Francia en prehistoria principalmente y de protohistoria fue que el hecho de la planigrafía abrir extensión cambia totalmente la manera de ver arqueología y el contexto de la arqueología preventiva permitió yo creo que acá igual también lo vi en la foto luego de tener esas extensión y lógicamente cambia totalmente la manera de interpretar y ver acá esas casas neolíticas muy grandes que lógicamente en una escalación normal o de pequeño tamaño es imposible manejar toda la arqueología de la sin comentario excavaciones vista aérea es igual aquí es inmenso y esa dimensión también que da la arqueología es también una forma de transformación intelectual del objeto de la arqueología también por la manera de tomar las imágenes pero la dimensión de la arqueología preventiva y la arqueología profesional o como se puede llamar cambia totalmente el objeto mismo de un sitio se transforma en algo que parece pequeño casi porque la obra es inmensa acá unos descubrimientos en la ciudad bueno es importante porque eso cambió también la lectura de las ciudades los centros urbanos y la problemática que ustedes conocen técnica también de hacer esas intervenciones con máquinas en contextos complejos bueno no sé bueno lógicamente algunos descubrimientos excepcionales acá el Lyon Antibes otros arqueología espacial es una quinta de la media igual la media se transformó totalmente el conocimiento arqueológico de la media en esos 20-30 años de arqueología preventiva igual centro urbano castillo bueno ahora dos dos ejemplos un poco más precisos el primero es el descubrimiento en el noreste de Francia de una tumba celta que se llama Laveau acá se iba a construir algo como un Lidl Aldi y a veces hay un poco una violencia no sé si se registra todo eso sí bueno hay una violencia a veces entre el proyecto de desarrollo que está ahí que puede ser un poco y lo que se va a descubrir eso es muy interesante desde el punto de vista social de cómo se comenta es importante de cómo se construyen esas casas por ejemplo todas iguales de darse cuenta que después cuando nos fuimos cada tanto no queda nada de lo que estudiamos o vimos para la gente que vive en el lugar es algo que a veces se puede discutir bueno acá se construyó de hecho un supermercado creo que se construyó y entonces se descubrió haciendo esa arqueología un sitio fantástico que es un un cráter de de celta una tumba y lógicamente ahí en ese caso excepcional es ahí donde es importante tener también la estructura central porque lógicamente ahí aparece un tema de conservación de análisis de lectura que necesita apoyo del Estado bueno ahí estamos en el régimen de lo excepcional cuando se define como excepcional y el criterio tiene que ser un criterio científico y ahí lo era y bueno ese es el torque brazalete es es el VIX estaba VIX y ahora está ese ese es es también esa arqueología es también es también muchas emociones lógicamente y bueno eso más o menos algo así ok otra cosa otros contextos y eso es importante porque ahí estamos justamente en el medio de patrimonio arqueología poder político instituciones centrales arqueólogos ciencias bueno Notre Dame se quema el edificio bueno no voy a comentarlo más todo el mundo lo imagina el drama y se reconstruye una andamia no ok para reconstruir y hay una inteligencia varios actores no solamente no solamente los arqueólogos peleando pero también otro agente es decir es un momento único para hacer una investigación arqueológica en el centro de ese edificio porque si no es la última última vez porque no última vez quizás va a haber otras pero hace muchos siglos que no hubo esa ocasión y ahí se empezó entonces se dejó un lugar libre al centro es ahí exactamente donde cayó la flecha y entonces se armó una excavación para investigar ese lugar y con profesionales en condiciones muy complejas porque hay contaminaciones etc y se empezó en los primeros momentos casi todo se hizo con un equipo especial todo eso con con robotes con con cosas no no invasivas metodologías en el radar etc y después y se hizo la arqueología de los vestigios de lo que cayó es decir la arqueología no solamente de la catedral pero como dice nuestro presidente también la arqueología del del evento mismo de la destrucción del edificio y ahí se hizo la excavación del centro de eso y lógicamente cuando un arqueólogo se empieza a trabajar el problema es que siempre o muchas veces se encuentra es por eso que a veces se quiere impedir que ni siquiera empiece y acá bueno varios niveles se encontraron varios niveles no tengo detalles no soy especialista en eso se voy a ir bastante relajada para no contar cualquier cosa pero básicamente lo que se encontró es encontré una traducción no sé si es buena ambón se dice no sale ambón si suena el jubé es lo que separa lo litúrgico de la nef bueno hay otra es eso eso bueno eso del siglo de Luis XIV había desaparecido ¿cómo se dice? no encontré otra traducción no importa entonces esa parte había desaparecido porque la habían destrozado y de hecho la enteraron ahí mismo entonces se encontraron los vestigios uno justo abajo de la zona y lo más fantástico de todo con pinturas bueno ese es excepcional fantástico y eso estaba ese es un vestigio arqueológico es decir que sin arqueología sin arqueología preventiva sin esa idea esos vestigios se quedan ahí para la eternidad bueno se ven acá toda esa parte que corresponde a eso porque además tenemos a eso toda esa parte y seguramente está casi todo ahí abajo y con pinturas de la media todo eso se analizó se excavó y también se descubrieron sarcófagos de plomo varios estaban ahí también y lo interesante es que esos elementos que son como tubos que circulan son los son los circuitos de aire caliente que instaló Violelo Duc para justamente calentar el edificio por abajo y cuando hicieron eso rompieron un poco esas tumbas pero quedaron varias que se descubrieron ahí y eso en el corazón de Notre Dame y esa es la gente que trabajó nuestros colegas eso es justo el ejemplo no es para hacer publicidad sobre eso es para explicar o para intentar decir que lógicamente eso es un lugar de patrimonio es un lugar que tiene un valor culto lógicamente tiene un valor político es un lugar de poder turístico mil cosas y que la arqueología por ese momento especial que no es una obra de construcción pero que es un momento de destrucción intervino ahí y si pudieron si se si esa gente pudo ir ahí es porque tenía las competencias para hacerlo y las competencias se ganan haciendo otras cosas y ahí se descubre y eso va yo creo dar muchos elementos para la puesta en valor de ese sitio mismo si se reconstruye de la manera idéntica antes bueno ahí estamos muchas gracias si os parece si hay alguna pregunta puedes pasar aquí a la presidencia para que los dos por si alguien tiene preguntas cinco minutos nada y seguidamente pasaremos todos los invitados ¿alguien se anima? has comentado sobre la importancia del informe como documento científico ¿en este caso si es algún tipo de normalización o es la medicación de la de todos y de todos vuelvo a repetir has comentado sobre la importancia del informe o la memoria como documento científico en este sentido ¿existe algún tipo de normalización o estandarización de cómo se tienen que construir o redactar estos informes? sí digamos que hay dos respuestas el Estado cuando los evalúa evalúa el hecho que tiene que tener una estructura que son entre partes una estructura administrativa muy clara para dar el contexto total de la intervención archivos etcétera una parte científica donde se desarrolla el discurso científico y tiene que ser un discurso científico si no ese elemento no funciona porque tenemos comisiones que evalúan ese aspecto de hecho ese aspecto interesa no todo el mundo lógicamente pero bueno y inventarios normalizados por el Estado que da una lista de lo que se tiene que inventorear fotos documentación vestigios unidades estratigráficas esa es la estructura y lógicamente nosotros tenemos un modelo muy fijo y todos nuestros informes siguen el mismo modelo entonces eso es la teoría lógicamente en la práctica tenemos un heterogérico bueno ok porque el territorio es amplio tenemos prácticas que pueden ser un poquito diversas y eso es lógico entonces cada tanto hay algunas diferencias pero básicamente el fondo la forma es esa cuando digo documento científico lo digo porque ahí creo que está la madre de las batallas si desde casa hay alguna pregunta que la formulen por el chat gracias si un segundo se han dicho muchas cosas muy interesantes pero he hecho en falta una cosa que creo he hecho en falta una cuestión que no se suele hablar y creo que sí que es importante sobre todo para la base científica y sobre todo para los arqueólogos profesionales no funcionarios y es la propiedad intelectual porque curiosamente en España hace muy poquito se ha rebajado el derecho de propiedad intelectual a muy poco a dos años prácticamente con lo cual estamos en un estado de desprotección ante trabajos etcétera que quieran hacer sobre yacimientos que se ha invertido mucho tiempo y mucho dinero y que la arqueología profesional no funcionaría no puede de alguna manera tener más recursos para la publicación sin embargo no existe ninguna defensa y sin embargo es la base del elemento científico porque el que excava el que encuentra las cosas tiene una serie determinada de datos que son fundamentales si no existe una protección de esa propiedad intelectual o por lo menos algunos canales para que puedan desarrollar y publicar esta gente estamos ante una verdadera debate bueno yo voy a dar mi respuesta después bueno yo creo que vamos a estar todos de acuerdo efectivamente si uno de los aspectos que creo que es más injusto lo voy a decir claramente con los arqueólogos profesionales fuera del ámbito universitario es que parece que los resultados de su trabajo pasan a una especie de hiperespacio en forma de memoria arqueológica que luego no se presenta de una manera científica y se incorpora a todo el corpus científico al que pertenece nosotros desde aquí por quien puedo hablar por la administración del estado por el ministerio de cultura intentamos que todos los trabajos de la arqueología profesional que nos llegan en forma de memoria se publiquen o a través de la participación en un congreso concreto en el cual se puedan enmarcar o si no bueno también estamos viendo las opciones para que se pueda establecer una línea de publicación en el cual a través de la cual puedan tener luz o sea con lo cual estamos perfectamente de acuerdo y efectivamente es un problema como dices para los arqueólogos que no pertenecen al ámbito académico que parece que una vez que entregan todo el material ahí se queda y al margen de la propiedad de la que te refieres claro porque al no ver la luz ese trabajo que han hecho puede haber luego consecuencias en que lo has publicado otra persona diferente y todo lo que te refieres con lo cual estamos de acuerdo y estamos en ello y buscando vías para que esto no pase si me voy a permitir contestar también porque es un tema muy importante lógicamente para nosotros también y estamos en la misma discusión le daré dos tres elementos el primero es que la deontología científica de un actor académico así a los datos y así a la manera de publicarlos normalmente tendrían que integrar todos los actores que contribuyeron a construir el saber y eso existe ahora hay normativa y entonces de hecho mismo si la propiedad intelectual no se defiende en tribunales se tiene que defender en ese ámbito y el caso inglés es muy fuerte donde hubieron varios problemas con universidades recuperando el trabajo de empresas de arqueología privada y muchas tensiones pero yo creo que ahí es una problemática deontológica no para los arqueólogos profesionales pero para la academia segundo la idea de decir que lo que hacemos es ciencia es también seguramente un día ideal no sé cuándo vendrá que en los contratos mismos de arqueología con las empresas haya una línea para investigación y es algo que se podría defender porque de hecho se dice pero no les interesa ciencia de hecho no todas esas empresas de construcción les interesa arqueología tampoco y la tercera cosa es que lo que nosotros vimos es que más damos a conocer los informes los resultados y los trabajos científicos de los colegas más esos resultados están protegidos porque de hecho no se puede negar haciendo una síntesis que esos documentos se conocen entonces el gran trabajo ahora nuestro es difundir sistemáticamente y de manera pública los informes que se den con los nombres de los actores y que eso se sepa cuando alguien sabe que hay una propiedad intelectual o por lo menos un actor científico que trabajó en un tema se tiene que citar y se tiene que cada tanto incluir en el trabajo es eso muy buenos días para Ángel dentro de lo que es la política del plan nacional de arqueología pues la línea sobre los BIC pero sobre todo sobre los BIC en ámbito rural urbano y urbanizable cuál es la línea sobre la declaración de bien de interés cultural te refieres sí sí ya he declarado vale bueno nosotros dentro de nuestra ley no solo tenemos una figura dentro de la cual declarar los instrumentos arqueológicos que son la figura de bien de interés de interés cultural no zona arqueológica no tenemos figuras intermedias como sí que tienen otras comunidades autónomas nosotros lo que consideramos es que dentro de esa declaración es que cuando hay un conocimiento público importante sobre un bien arqueológico ese bien arqueológico ha sido intervenido y es regularmente visitado obviamente no hay ningún tipo de elemento en contra de declarar los bien de interés cultural no tenemos algunos ejemplos he mostrado por ejemplo en la presentación el yacimiento de Peñalosa el yacimiento de Peñalosa no está declarado bien de interés cultural precisamente por ese mal entendimiento de competencias entre las comunidades y el Estado porque lo intentó declarar la Junta de Andalucía hubo que parar la declaración y ahora nosotros estamos intentando declararlo por lo que hablamos porque es un yacimiento claro que es visitado que ha sido excavado nosotros entendemos que en ese sentido no hay ninguna razón para no utilizar esa fórmula de protección cuando si vemos delicado utilizar esas fórmulas de protección cuando el yacimiento al contrario no ha sido excavado no hay una planificación o un plan director para su puesta en valor para los siguientes años y entonces claro generar una declaración de bien de interés cultural y un yacimiento que no tiene una planificación lo único que está haciendo es ponerlo en el mapa para que pase en su terreno lo que tenga que pasar ¿no? Entonces pues básicamente es como más o menos nos movemos es decir tenemos que tener muy claro antes de declarar algo bien de interés cultural que tenga una planificación y las consecuencias de declararlo bien de interés cultural y es que tiene que tener un uso público porque declarar por declarar no tiene ningún sentido al margen de que por supuesto aunque no sea recordemos que es muy importante que a los titulares del terreno a veces se les olvida que un yacimiento arqueológico no tenga una declaración especial no significa que no exista una obligación por parte del titular en mantenerlo y por parte de las administraciones en estar atentos en que no se produzca espolio sobre el mismo es decir que no sea bien de interés cultural no significa que no tenga una protección que la tiene ahora nosotros consideramos que para dar el siguiente paso tiene que ser una planificación y asegurando que pueda haber un uso de ese yacimiento y no somos partidarios de declarar por declarar yacimientos en general en una conversación precisamente con el director general me hizo ver que que la mayor protección de un bien es declararlo yacimiento arqueológico que es incluso más que es bien de interés cultural tiene un ámbito de protección mayor el problema el problema que hay entiendo es por una parte el que no hay un registro que debería de haber en el estado un registro de yacimientos arqueológicos por una parte para que el estado lo conozca y pueda defenderlo contra el espolio y por otra parte para que pueda facilitarlo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que ahora no lo tienen yo he trabajado en administración y he estado colaborando con policía nacional y guardia civil y les teníamos que dar en papel la relación de yacimientos de su demarcación porque la desconocían y de cómo vamos a proteger si no sabemos dónde están los yacimientos entonces eso yo creo que sí que es una la...